En la fase de grupos de la Copa Oro 1991, la selección hondureña empataría uno por uno ante México. El único tanto de los catrachos sería obra de Marco Anariva, gracias a un cañonazo desde fuera del área. En la fase de grupos de la Copa Oro 2007, la selección hondureña lograría una gran victoria de 2 por 1 ante la favorita México. Carlo Costly sellaría la victoria catracha con este sólido cabezazo. Para Jairo va a llegar la devolución, aquí podemos ganar, va a llegar el centro… En la fase de grupos de la Copa Oro 2005, la H conseguiría una gran victoria de 2 por 1 ante Colombia. El segundo tanto de los catrachos sería una obra de gran factura del matador Velázquez. En la fase de grupos de la Copa Oro 2005, las selección hondureña empataría uno por uno ante Trinidad y Tobago. El único tanto catracho sería obra de Maynor Figueroa, gracias a este soberbio zapatazo. Te daño, el segundo tanto de los ayuntamientos para ganar, se da la Copa Oro 2005, la Copa Oro 2005, ese gran postura sería lo mejor que esta la Escuela por la Copa Oro 2005, la Lucha por la Copa Oro 2009, la Copa Oro000, la Copa Oro 2008, la Copa Oro 105 y la Copa Oro 2000, la Copa Oro 2005, la Copa Oro 100, la Copa Oro 9, la Copa o el Coro 2000, la Copa Oro 2005. La Copa Oro 200, el Granada de Moda Oro 2007, la Copa Oro JJ, la Copa Oro 2005, la Copa Oro 2008, la Copa Oro��ice y el En la fase de grupos de la Copa Oro 2007, la selección hondureña debutaría cayendo 3 por 2 en un apretado partido ante Panamá. El primer gol del AH sería una obra de arte de Amado el Lobo Guevara. En la fase de grupos de la Copa Oro 2019, la selección hondureña aplastaría 4 por 0 a la selección del Salvador. El primer tanto del AH sería obra de Jorge Álvarez, con este imparable derechazo. El primer gol de Corazón, la selección de López, la selección de La Hondureña, el objetivo de Corazón. La selección de López, la selección de López, la selección de López. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! En los cuartos de final de la Copa Oro 2000, la selección hondureña caería 5 por 3 en un apretado encuentro ante Perú. El primer tanto de la H fue una auténtica obra de arte de Reinaldo Clavaskin. I said they needed help, Pavón, Núñez, Caballero, The Tribunal, Clavaskin. ¡Suscríbete al canal!